De grito sagrado para el equipo local, el centro que va a caer sobre el área, ¿cumplirá el pronóstico? Allá vino el centro, Coloto que la baja y está, así cumplió, gol, gol, gol de Quilmes, Gastón Botino, señores, se oculta el sol porque Quilmes aporta la luz al partido en este momento. Bueno, Botino, jugada preparada, no tanto toque de pelota, pero sí aprovecha su circunstancia de gol para pasar al frente. Gará Quilmes, 1 a 0 sobre la luz. Pasividad en el fondo de la luz, en la pelota parada, la primera aproximación de Quilmes. Tiro libre frontal, Botino se desprende de su marca, perdón, es Escobar que se desprende de su marca, el tiro libre de Ramírez y Botino solo, absolutamente solo. Queda de frente a Monetti, Botino izquierdo, buscando la red. Gana Quilmes, la primera aproximación que tuvo el partido. Para el final de los 3 adicionados, el centro de Mesa, gol, en contra, gol, del Rojo, gol, gol, independiente en contra para Villarregue, lo gana el Rojo en la última bola de la tarde, después del tiro de Quilmes, no le pudo dar a Iván, es que pide infracción, y a Regue, que la quiso sacar, se encontró con la pelota encima, la metió en el fondo y el Rojo, y el Rojo en la última bola de la tarde, gana el partido de visitante, arriba el equipo de Milito, independiente 1, Temparlay 0. Bueno, allí está el centro de Sánchez Minio, reclama falta todo Temparlay, para mí no hay en primera instancia, el cabezazo de Arregui, que la quiere despejar y la mete hacia adentro. En los últimos minutos parecía que se había despertado Independiente, está claro, para mí no hay falta, definitivamente, bien la decisión de Herrera, Independiente, que se lleva a un triunfo, que parecía sellado en empate. Estaba Temparlay 0. Que termina mañatando a un equipo que sin el control del balón, aparece irresoluto. Ahora, ¿dónde está parado el lateral izquierdo? ¿Dónde está parado Castro? Nosotros hablábamos de la proyección de Algozino. Algozino había jugado una diagonal al medio, y había arrastrado la marca justamente abriéndole el callejón. Apoyado en su experiencia, en su trayectoria, inatajable, inatajable. Me voy a sumar al relato de Alejo Rivera, la verdad que es un golazo. Muy bien pateado el penal. Explotó el banco de Tigre, salieron todos festejando el gol que le da el triunfo parcial. Tercer gol de Luna en el campeonato. Su camiseta, su club, y en una tarde que pintaba feo, feo, feo para Tigre, el fútbol ofrece esto, la posibilidad de dar vuelta un resultado, sacar ventaja, y me voy a apoyar para cerrar este comentario en la consideración que hicimos. Eso le recomienda Maxi. Ahora sí, vendrá la orden del juez para que le pegue. Se adelanta Maxi Rodríguez, aquí viene el centro, alquero se quedaba, atención, existe formica, la pelota en el área, perdido, le va a quedar otra vez a Maxi. Maxi, como viene, le pega... ¡Gooooool! 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 ¡Venido el salvaje de Rosario! ¡Llega Maxi! Después del rebote en el córner, la fiera, el capitán, el que dijo que había que ganar como sea, en el final para darle el triunfo y la punta a Newells, Maxi Rodríguez, en el clásico de Rosario, contra la historia reciente, dice que aquí Newells, le gana central por 1-0, en el final, a los 48, Maxi Rodríguez le da la victoria a Newells. Respondiéndose a sí mismo, lo que ha declarado en la semana, de que estos partidos hay que ganarlos como sea, Newells no ha hecho un gran partido, para nada vistoso, saca provecho de un córner ejecutado por el mismo Maxi Rodríguez, en el cual cabecea solo un compañero suyo, vuelve a encontrarse con la pelota, dispara hacia el arco, y un estupendo gol, la agarra de lleno con su pie derecho, la verdad que le da una ventaja enorme a su equipo, y prácticamente la victoria para que todos festejen. Así la viene metiendo Ferrari, se juega a los rivales. Levanta Braña para Sánchez, está habilitado, espera a Beatriz por el primero, el centro viene para Beatriz, y busca a Rodríguez. ¡Gol! Estudiante de la Plata del Pincha del León, entre Lucas Rodríguez y Corujo, el centro desde la derecha, no pudo Beatriz, aparece Lucas Rodríguez y Estudiante, más puntero que nunca grita, el primer gol de la tarde, a los 9 minutos del primer tiempo, Lucas Rodríguez, Estudiante de la Plata 1, San Lorenzo del Magro 0, Lucas Rodríguez el autor del gol. A lo ancho, avanzaba Estudiante, en esta baja, retrocede unos metros, Solari y pica Sánchez, ese tándem está muy aceitado, está habilitado, lo podemos ver por el cinto verde, el centro tiene un desvío, y es más Corujo que Rodríguez, aunque anticipa el de Estudiante, como sea, en la anterior, Solari se cerró y lo buscó a Rodríguez, a la espalda de Corujo, Corujo llegó justo, en este... Se sueña con el empate, Blanco colocada, golazo... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Aso! De San Lorenzo del Magro, de Sebastián Blanco, falló en la salida de los Hada, le regaló la pelota a Artigosa, Beluchi, atentos, frescos, de reflejos, se la dio a Vlandi, que no se apuró, La entregó para Blanco que se acomodó Se perfiló, la colocó en el ángulo A media altura del palo más lejano De Noel Lozada Empata San Lorenzo A los 38 del primer tiempo San Lorenzo 1, Estudiantes 1, Sebastián Blanco El autor del gol Un mal pase de Lozada en la salida No resuelve Damonte El que resuelve es Belucci Que entiende que Junque Se había quedado Habilitando a todos, pidiendo pase Que Blanco recibirá habilitado Y dirige hacia él rápido El pase, rebota hablando Le queda otra vez a Blanco Que con precisión y calidad Busca ese segundo palo Primero lo nota descubierto Estudiantes había tenido contundencia Para en la primera abrir la historia San Lorenzo en la segunda En su segunda empata Sánchez Sacaba la caruso, le queda a Edamonte ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de La Plata El puntero, el puntero De Israel Damonte Apura Carambón La pelota nunca salía Del área mayor Después del área menor Se arrojó en Paloma Con el arco a su merced Israel Damonte Y Estudiantes vuelve A la victoria Estudiantes se pone nuevamente en ventaja Estudiantes de La Plata Más puntero que nunca A los 24 minutos del segundo tiempo Estudiantes 2 San Lorenzo 1 Israel Damonte El autor del gol La explosión en el festejo Era un momento incierto del partido Donde se acomodaban los dos Gran mérito de Junque Para poner la pelota rápido En el área Se agarra la cabeza más Por lo que sabe Que hizo el central de estudiantes Te espaldas Sin saber lo que hay Pero igual Sabiendo que en el área chica Eso Si hay un jugador posicionado Es más de medio gol Damonte Simplemente acomoda el cuerpo Casi de palomita Aquí va el colombiano El ex gimnasio Tigre Ahí se complicó y perdió Falta contra Jacobo Masilla Penal Cobró No, no Falta afuera Afuera cobró Igual estaba en límite Amarilla para el Totonís A ver Lo viene relojeando Si Es afuera El tema es si Si lo larga adentro Empieza a agarrarlo afuera No, pero cobró penal Claro que cobró penal Pero si estaba marcando ese sector No, cobraba el punto del penal Después vamos a ver la carrera Mirá el árbitro Cobró Para entrarle Va el colombiano Correa que le pega Gol Gol De Olimpo El gol lo hizo Eric Correa El colombiano Poniendo arriba El conjunto de Bahía Que le está ganando 1 a 0 A Sarmiento de Junín Una buena definición A pesar de que se había parado Bastante derecho Abre el pie Y le da un buen perfil La acomoda ahí abajo Inatajable Para Julio Charini Está festejando Olimpo Después de una Infracción infantil Charini La pelota es para Duttari Ay, se complicó Duttari Y pone Jacobo Mancilla Pero sale Duttari Complicado Al divino botón Busse jugando para Balboa Que va a ser Balboa Balboa para el empate Gol 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 De Sarmiento El gol lo hizo Adrián Rocky Balboa Poniendo el empate Para el conjunto de Junín Sarmiento 1 Olimpo 1 Balboa señores Le reclamamos Le reclamamos a Sarmiento Generar algo de fútbol Para eso tenía que aparecer Busse Estaba demasiado perdido Tirado a la derecha Jugando como extremo Se tiró un poco más al medio Este es el inicio de la jugada El choque De Mancilla Con Duttari El pase para Balboa Esa doble pared con Busse Esta buena definición Se le va para arriba Pero es muy bueno El control de Rocky Digo Rocky Se me cae una lágrima También al hincha de Sarmiento Que festeja el empate El gol de Balboa El 1 a 1 Y es justicia Acá en Junín Y en el banco también Le gritan bravo Rocky Cuando se vino a refrescar Que desahogo En el banco del equipo verde Debuta en la red En la Argentina Balboa 1 del Montevideo Llamado silencio Cristian Díaz Por ahora Lo atoró Sin embargo sale bien defensa Con Tapia Sigue Tapia Perdió Hasta ahí Lo quemamos Gile que lo mete para Reynoso Llega Tapia Pero no puede Está gritado Se viene Y fuerte costado Menemes Está primero A Menemes ¡GOOOOOOL! 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 Matador de Menemes Y Jonathan Menemes Merecía un gol Este primer tiempo Acá está Palo Y adentro Perdió en la defensa Defensa Y justicia ¿Hizo o no? Te lo contará Lewandowski 1 a 0 Talleres Se lo gana la defensa Fue Menemes Y Menemes aprovechó el regalito Trastabillando a los tropezones Salió Tapia Hasta que se la robaron Y quedó un hueco enorme Ahí La perdió No había salido limpia la pelota Y está esta acción El sector De Rivero Y de Tapia Quedó descompensado Y por allí Aprovechó Talleres Esas falencias Y esos errores conceptuales Que les hemos apuntado De un defensa Que intenta algo Muy loable Y que realmente Es plausible Pero tiene algunos errores De Vida de México Ah, pensó que se viene Talleres Y está gritando Palacio por el medio Checa rápido Escobar Quiere meter el centro atrás Está esperando Reynoso El matador Como Palacio No se va a dar vuelta Y no lo va a ir a abrazar Si fue 75 de Menéndez Que la puso por el medio Solito Palacio Abrió el pie Y ahí De puro cauto Entró la pelota A los 8 El matador 2 Defensa y justicia 0 A ver ¿Qué pasó en esta jugada? Barbosa se duerme Tarda en salir A alinear con sus compañeros Mirá Mirá donde están Sus compañeros alineando Y Barbosa se quedó dormido Y ahí estaba La aparición De Menéndez Por izquierda Para que Palacio La empuje Qué error de Barbosa Lo destacamos Toda la noche Pero el equipo salió Y él se quedó dormido No fue a respaldar No fue a alinear Con toda la última Con todos sus compañeros Y el jugador de talleres Quedó Estaba en otra El cuarto árbitro Recién lo reclamaban ¿No? La va tirando Orión No, pero siempre atento 26 minutos Le quedó la pelota Alessandro López Va Alessandro Bowe Para Alessandro Romero por el medio La deja Alessandro A V de punta Dispara Gol 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 De la Academia La tocó el pulpo En el camino Señores 26 minutos Ya va a repasar Pacini Si no estaba fuera De juego Señores Pasaba poco y nada 26 minutos La tocó el pulpo Y adentro Gana la Academia Ganó Rossi Rossi no uno Al final cero Bueno Vamos a ver la posición De Diego González Lo primero cual es A ver Está habilitado Está habilitado Y corrige la trayectoria Que probablemente Ya hubiese sido complicada Pero ese roce Apenas con el botín derecho De González Me comió ahí En la pelota Contra el palo Con ganas de pegarle Al palo izquierdo El arquero Allí va Tres De Alessandro De Alessandro Directo al arco De Alessandro Barrera ¡Gol! ¡River! ¡Dale! 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 ¡Santro! Le dio con fuerza Tres ¡Dale! ¡Santro! Un leve desvío En la barrera Quedó perflejo El arquero Ojos Que no lo puede creer A los 34 minutos River grita En el estadio Monumental River 1 Atlético De Rafael Acerro ¡Dale! 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 ¡Santro! El autor del gol Es imposible volver Con un desvío así Por eso la bronca Del arquero Con comba Buscando al primer palo El desvío Y D'Alessandro Sale a gritarlo Ven Mucho antes De que la pelota Entre en el arco Porque él ve Que el desvío Genial Como D'Alessandro Sale a gritarlo antes Cuando ve que el arquero Está jugado No puede volver El gozo Se queda clavado Bueno Un toque de fortuna En el tiro libre De Alessandro También Cristian Lema Va a venir una pelota Aérea Gritó No lo escuchó No gritó El marcador central Va a buscar también Y termina molestando Al arquero La pelota le queda Servida A la pierna zurda Del ecuatoriano Jaime Ayobí Que está atento Y define De sobrepique Para poner el 1 a 0 Segundo gol de Ayobí En el campeonato Tiene 22 En la historia de Godoy Cruz Recordemos que Tito Ramírez Es el máximo goleador Y Ayobí es el segundo La pelota para que Javier Correa Corra Mano a mano con Volati Decide frenar Y después enganchar Otra vez Para la pierna zurda Buena definición Apenas levantando la pelota Luego del enganche Otra vez hacia la izquierda Y apenas levanta Para que la pelota pase Por encima De las manos Leo Lave Liquida Godoy Cruz Sobre el final Gana 2 a 0 Aquí en Mendoza Se ha terminado Señores El partido Ha sido victoria De Godoy Cruz Qué fuerte El tomba de local Le ha ganado Belgrano Por 2 a 0 Con goles de Ayobí De Javier Correa Expulsado el picante Pereira Ganó el tomba Ganó Godoy Cruz 2 a 0 Ustedes se quedan con la pelota Guillermo Sara Que ya sacó rápidamente Para que vaya carrito Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Le pico mal Libre Pavón Libre Pavón Libre Pavón Libre Pavón Libre Pavón Libre Pavón Fantán Fantano Compa Constano Goal 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 Libre, 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 libre estaba Pavón, señoras y señores a los 4 minutos del primer tiempo, como arrancó el partido, Boca le gana a Atlético Tucumán, que bien la hizo Carlitos, 1-0. Cuando Boca estaba comprometido en defensa, o estaba empezando a estar lo que bien lo administró Tevez todos los tiempos, Sara va a sacar, va a pensar en Tevez. El pique traicionó al defensor de Atlético Tucumán, porque la estaba esperando, la pelota le saltó más de lo normal, y Tevez después manejando todos los tiempos, esperando la presencia de Pavón, mientras allí también llegaba Centurión, Centurión es el habitual. El atazo largo para que vaya a buscar al jugador Di Plácido, viene en el centro, la buscaba Sanpedre, le quedó para Costa, al arquero Sanpedre y se levanta. ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, a los 44 minutos del primer tiempo, era uno de los pocos recursos, o acaso el único que tenía, le quedó la pelota al centro delantero, y ahora, y ahora, Atlético Tucumán, 1-1, el gol lo marcó Sanpedre. Una de las tantas subidas de Di Plácido, va a venir el centro, hay un buen anticipo de Vergini, allí, lo que ocurre es que, después hay un remate defectuoso, cuando la pelota va al rechace, fíjense, esto pretende ser un remate al arco, sale tan defectuoso, no logra salir, y después, casi de media vuelta, vamos a verificar si estaba habilitado, creo que sí, vamos a constatarlo con la imagen, y el derechazo, a partir de ese remate defectuoso. También está Tobio, sí, también está Tobio, viene al centro, ¡cantalo, cantalo, 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 pavón, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Pabón, Coy está prendidísimo! Ahora señoras y señores Boca otra vez lo gana Boca 2, Atlético Tucumán 1 El gol lo hizo Pavón Vamos a ver, porque hay una formación en fila Que bien rompió Pavón Esta es la forma de romper A un equipo que Se defendió en línea Y que esperaba el impacto de la pelota Llegar desde atrás O sea, correr desde unos metros retrasado Para atacar la pelota en el área Y romper esa formación en fila Y después la precisión del impacto Otra cosa Fue muy buena Uno Menéndez y el otro San Pedro Y viene al centro, una torre ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán Menéndez Una de las torres que tenía delante Vino del centro El goleador que tiene Atlético Tucumán A los 25 minutos del segundo tiempo Ahora Atlético Tucumán 2 Boca 2 Muy redituable el cambio, ¿no? Pero Boca quedó abierto Arriesgaron una pelota en el medio Centurión la entregó corta Y se desplegó a Atlético Tucumán Y se desplegó a Atlético Tucumán Enérgicamente Como es su costumbre Un centro medido Los centrales no toman Menéndez en el medio de Tobio Y de Vergini Pone este cabezazo Impecable Y como saltó Casi se... Hace el lateral Prosper y busca la pelota Tomás Rodríguez Va ya lejos Para Arbiti Cruz y saca a Nasuti Quedó en el área Levanta a Sarmiento Silva que llega Silva, 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 Silva Gol, 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 gol Gol Sí, 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 sí De Bonfil Gol De Bonfil, Silva, 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 Silva Se durmió la defensa Se quedó Caire Aparece Silva Lo gana Bonfil Arriba el taladro 1 a 0 36 minutos Con lo que puede Se ríe un poco Silva con Arbiti Con la experiencia de un delantero Que ha pasado los 100 goles En primera división En el fútbol argentino Con un delantero que olfatea ¿Qué puede pasar con el defensor Que no tiene pinta de zaguero? Y no lo es en todo caso Caire Ahí lo va a buscar Se desentiende Caire de la jugada Silva sigue La trayectoria de la pelota Y cuando cae Casi sin mirarla Alcanza a meter El pie izquierdo Asman No pone la reacción necesaria Tampoco Es sorprendido Por el toque de Silva Reclama un fuera de juego Inexistente Y Banfil Que veníamos diciendo Era el que quería ganar el partido Por lo menos en la intención Casi sin fútbol Se pone arriba Y como lo grita el uruguayo Que había hecho poco y nada En el partido En el área estaba Pidiendo la quiroga También estaba Telechea La viene recuperando Levesma El pase había sido para Bastia Otra vez Patronato Que hace presión arriba Presión alta La tiene Arnaldo González Ahí va González Centro de derecha Telechea Solo Gol 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 Pa, pa, pa Patronato Centro exacto Medido De Arnaldo González Telechea Solo Le decíamos Y Telechea No desperdició La oportunidad A los cuatro minutos Sí Fernando Telechea El chueco De Balcarce De cabeza Establece el primero Gana Patronato El patrón Uno Colón Ninguno En Santa Fe Ahí vamos al lado De la jugada De Colón Con pases consecutivos Entre compañeros Lo mismo pasa acá González Se toma un tiempo Se la pone en la cabeza Con la derecha Fíjense que mide el centro Hace todo el cálculo Tiene tiempo además Porque no van a encimarle La salida de la pelota Para el Xerola Romero Bien abierto a la izquierda Está Lucas Lobo La pelota que viene Para Ibañez La gol de Ibañez Cabrón penal El árbitro Penal para Gimnasia Penal para Gimnasia Penal para el Lobo No es fábula Es penal para Gimnasia Penal para el Lobo Se lo cometieron a Nico Ibañez Protesta todo huracán Mirá como se levanta La gente del Lobo Hay penal para el equipo De Gustavo Alfaro Empujaba más Gimnasia Desalta un jugador a Ibañez Estaba parado de frente Se lo reclama Caruso El cuarto árbitro Estaba parado de merlos De frente Veamos El pase de Chirola Yo no veo Yo no veo nada Me pregunto Cuando parte la pelota No está adelantado La pierna 19 minutos El capitán y zurdo Lucas Leach 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 Lucas Leach Llego Gol Gol De Gimnasia De Gimnasia del Lobo Del capitán Lucas Leach Con una serenidad Admirable La soltó contra un palo Gana Gimnasia 19'40 Gimnasia 1 Huracán 0 Lucas Leach De penal Siempre esperó Marcos Díaz Que se la cruce Y lo deja sentado Fijate que se va inclinando Hacia la izquierda Porque zurdo que cruza Que dice el manual Y fue hacia el otro lado Le amagó Le miró el palo izquierdo Y fue hacia el otro lado Muy buena ejecución De Lucas Leach